Muy bien, comenzamos una nueva edición de Universidad Deportiva de la Tierra, temporada 20, aquí en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos en la página www.radioniversidad.unlp.edu.ar Y también nos pueden ver vía Twitch en Radio U-La Plata. ¿Cómo estamos, Turquito Martín Madroñal? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Está bien? ¿Está bien el aire, no? Sí, sí. ¿A vos te gusta un poco más frío? Qué bárbaro. Para mí en 21... Lo que pasa es que con la seguidilla de partidos que tenemos, y con lo que usamos el único instrumento incorporado, que es la voz. ¿Sabías vos? No, no, mentira. Vos con ese, y la anterior vez que dije vos, era con Z. Con Z. Si a eso le agregamos el aire un poquito más bajo, nos quedamos difónicos, ¿viste? Y bueno. Está Chicho que narra, estoy yo que narro, está Vero que habla muchísimo también, la escucho a la mañana, a la tarde, a la noche. Ah, tranqui, que me está diciendo como que yo no... Vos también, vos también. Ah, no, no, me estabas dejando fuera. Vos también, pero vos no relatás. Ah, no hablo muchísimo. Sí, hablás muchísimo, pero no... No, no importa, sí. Bueno. Cuando vengas a Estudios Central me voy a quedar callado. Bueno, venimos, venimos de un martes, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy es un miércoles, aunque nosotros tuvimos actividad todos los días, casi. Hoy es un miércoles bastante lunes. Y yo me quedaba con este relato, todo lo que se vivió ayer en el bosque, y me quedo con eso. Me quedo... Hoy pensaba, cuando hablábamos contigo y con Mariano y la chance de hablar de este proyecto de gimnasia, yo pensaba qué importante que es el tema de lo que queda para siempre. El tema del activo de un club que no tiene que ver con que si Colmán mete un gol sobre la hora. Por supuesto, ayer los hinchas de gimnasia lo celebraron, espectacular, así lo relatamos. Y nosotros queremos que a los equipos de La Plata les vaya bien. Pero cuando se piensa en un club, en la grandeza de un club, tiene que ver con esto. Con que Estancia Chica tenga las canchas en condiciones para que puedan entrenar la primera, el femenino, las juveniles, que la sede esté pintada. De hecho, cuando uno piensa en Boca, ¿qué decían? Riquelme y Ameal. La bombonera está más linda que nunca. Se ponía ese término. Y aquí quiero saludarlos a Indalesio Lemo y a Miguel Dueñas, que nos visitan. Y que con la excusa, ahora van a decir ustedes el tema, la especificidad. Me decías recién, Indalesio, che, Miguel es arquitecto y ahora se va a sumar otro arquitecto. Para hablar de este proyecto de gimnasia de amplificar su estadio. Que no solamente desde lo cuantitativo, sino también desde lo simbólico, desde lo arquitectónico. Y este sello, que si no me equivoco es el mismo que está en la remera, ¿no? El sello que dice acá, Bosque Eterno, Juan Carmelo Cerillo. Bueno, Miguel Indalesio, saludo al que quiera. Y gracias por haber venido al estudio de Radio Universidad. ¿Cómo andamos? Bien, bien, todo bien, nada contrario. Gracias y bueno, hola a todas las personas que están escuchando del otro lado. Trato de hacer yo un resumen. Sí, el resumen de este proyecto. Es un resumen de mucho tiempo, digamos. En realidad, el plan estratégico gimnasia, que ahora es una subcomisión, tuvo el disparador en una asamblea en la que los socios y las socias ratificamos que podía el club de campo cumplir el rol por el cual había sido generado en su momento. Exacto. Ahí, en esa misma asamblea, se tomó conciencia de que había un capital importante, que en realidad había que ser responsables para ver cómo reinvertirlo. Y una cosa llegó a la otra y fueron pasando las sucesivas comisiones directivas. Yo te estoy hablando de esto en la primera comisión directiva de Pelegrino. Sí. Durante la segunda gestión, pandemia, lo que nos dio la pandemia, más allá de esta cosa muy dolorosa y traumática, fue tiempo. ¿Y cómo usamos ese tiempo? Para realizar unas entrevistas a todas las disciplinas que se practican en el club. Es decir... ¿Qué cuántas son? Son alrededor de 20 y pico. Ahí está, por lo menos el número. Parece que se agregan algunas disciplinas que no ocupan el espacio. Pero quería saber si eran 8 o 40. No, no, más de 20. Más de 20, entre 20 y 25, si no me equivoco. Bueno, entrevistamos a todos los responsables del deporte, de cada uno de los deportes. Estoy hablando desde básquet y volei, que son los primeros que uno piensa en la sede. Patín, que tiene un volumen importantísimo de alumnos y algún alumno también. Karate, taekwondo, gimnasia artística, todas. Bueno, fútbol femenino, por supuesto. La gente responsable del bosquecito en los distintos roles. Y ahí fuimos conformando toda una documentación que tiene un relevamiento del programa de necesidades actual que tiene el club en su conjunto. O sea, no estamos tomando sede por sede, sino el club en su conjunto. Después, el plan estratégico tenía otros ejes y tiene otros ejes que están vigentes, que están disponibles para cualquier comisión directiva que hubiera asumido. Esto es importante, que es claro, digamos, este es un proyecto que esta comisión directiva desde infraestructura apoyaba. Le dio continuidad después de la formación de la subcomisión que se oficializó en los últimos meses de la gestión de Pellegrino. Y bueno, esperamos que se acomoden. Después, esta nueva comisión directiva va nueva, un año y pico. Y bueno, acercamos lo que era la necesidad más importante de infraestructura, que era actualizar el diseño del predio del bosque. Porque, además de las necesidades que ustedes podrán ver en la cancha en todos los partidos, también entendimos que era la oportunidad para resolver problemas de espacios importantes que hay en calle 4. De hecho, ninguna de las disciplinas, por lo que me duele un montón decirlo, porque mi club tiene las condiciones óptimas para entrenar. Estaba bueno lo que decís, meto un paréntesis ahí, o sea, en el plan estratégico es ganar-ganar. O sea, migramos algunas actividades que se hacen en la sede y las llevamos al bosque. Y de esa manera pensamos un predio multipropósito deportivamente, ¿no? Exacto. De manera general, lo que se busca es descomprimir calle 4, aprovechando los espacios que hay en el predio del bosque, dando las soluciones que en calle 4 no se van a poder dar nunca, para después potenciar calle 4 y transformarlo en una cosa... Ustedes saben que es un predio clásico para recitales y ese tipo de cosas. Bueno, se puede mejorar, se pueden mejorar las condiciones para poder jugar partidos internacionales de basquete y de volei. Es decir, está bueno esto que mencionás para aclarar que no es que se está vaciando calle 4, se está descomprimiendo para dar solución a un montón de problemas que relevamos, que a su vez le darían vida al predio del bosque durante todos los días, que a su vez le darían vida a ingresos económicos para generar mantenimiento... Sí. Y así se sucede. No, me toca de cerca una de mis primas que tiene 13 y juega al volei y no entrenaba en gimnasia. Ahora quedó en una selección, en una sub-14 y iba a entrenar, pero entrenaba en otro lugar, que ahora no tengo. Exacto, bueno, mirá. Y qué mejor que gimnasia contenga a todos sus deportistas. Exacto. En un domicilio que tenga arriba gimnasia, ¿no? Exactamente. Porque lo simbólico comienza ahí también. Sí, y lo mismo sucede con el básquet, que no llega a cubrir las necesidades que tienen todos los equipos de básquet y bueno... Bueno, por eso me da ganas de contarte las cosas generales y después darle la palabra a Miguel desde el punto de vista más profesional de la arquitectura. Ahora, esto que estás diciendo es importante porque nosotros, primero, las disciplinas que entrevistamos nos decían que no se había entrevistado, por lo menos desde que estaban estas personas ejerciendo, con lo cual está buenísimo porque contamos con información que nunca antes estuvo relevada. Pero también tiene un montón de aspectos que tienen que ver con el impacto de todo esto, porque, por ejemplo, no es solo que los nenes o las nenas tengan la posibilidad de practicar el deporte ahí y no en lugares alquilados o lo que sea, sino en la facilidad para las familias para dejarlos. Yo estoy seguro que hay familias que han decidido por ahí de repente no llevar a sus hijos o hijas que son de gimnasia por una cuestión de incomodidad de que está en calle 4, que está comprimido. Se generan conflictos, roces, bocinazos. Exactamente. Es difícil, es difícil. Entonces, imagínense esa solución brindada en el bosque con dar cenas para que sean fáciles. No, claro, pero además, además no es que los llevas, poné un ejemplo, no sé, doy cualquier ejemplo, se lleva al estadio de gimnasia o se lleva a las actividades a Villa Elvira, lo está llevando al corazón simbólico de gimnasia que es el bosque. O sea, el corazón simbólico de gimnasia es el bosque mucho más que calle 4. Ni tampoco es que se muda todo a basto, que también sería engorroso porque uno está acostumbrado a llevarlo al centro y no sale tanto del centro el bosque. Bueno, la verdad que a nosotros obviamente nos apasiona el tema, pero vos ahí mencionaste algo, Estancia Chica está planteada en el plan estratégico como la expansión del bosquecito. O sea, ese es un tándem que encontramos ahí estudiando el tema. Y el otro tándem es calle 4 y el bosque del cual ya estuvimos hablando. Pero la verdad que uno imagina el bosque no solo para los socios y las socias, sino también para las personas que habitualmente transitan el bosque porque está planteado como un proyecto más urbanístico y entiende de la magnitud de lo que estamos hablando. Estamos con Indalesio Lemo aquí en el estudio principal de Radio Universidad. Son muchos en la subcomisión porque viniste vos, entiendo, y podemos hablar del trabajo también, sí. Y después vamos con Miguel que nos cuenta desde lo arquitectónico. Porque yo me quiero, tal vez te... Ayer estaba hablando pospartido en un tercer tiempo y estaba mi viejo también y ahí sí. Y hablábamos de esto. O sea, es un tema que se empezó, rompió las costuras de la cuestión estrictamente futbolera. Y, che, lo que decía en el comienzo, va más allá de un gol. O sea, pensar... Y yo me quedaba... Estaba hablando con mi viejo y me dijo el número, ¿viste? Y ahora le quiero preguntar si ese número... De cantidad de inscriptos. No, y lo que se proyecta también a cantidad de espectadores de máxima. Yo digo, che, el número ese es espectacular. Está buenísimo. Mirá, con respecto a la cantidad de gente que forma parte de las subcomisiones, es un número tradicional, digamos, de lo que tiene que incluir una subcomisión. Pero lo más relevante es que esa subcomisión está formada por socios y socias que participamos de la vía institucional del club desde siempre. ¿Por qué? Porque para que sea un proyecto colectivo y justamente que no se ha identificado necesariamente con una comisión directiva, sino con institución en su conjunto, hubo una primera etapa en la que invitamos a todos los sectores que participan habitualmente, socios y socias independientes. Entonces, esa misma subcomisión está formada por Miguel y yo, que estamos en uno de esos grupos que participan en la vía del club, la vía institucional, pero también por muchos otros grupos y socios y socias independientes. Así que la conformación es importante porque toda la gente que está habituada a participar de la vida y que sabe lo que pasa en el club y demás, todos sabían y sabíamos de este trabajo. Bueno, estamos aquí en el Estudio Mayor con Indalesio Demo, con Miguel Dueñas. Miguel, te saludamos y también, si querés, llévatelo el micrófono para allá. Yo te decía, hablamos un poco de la idea integral de hacer a las sedes de gimnasia más funcionales, por esto de qué nos contás en el macro de lo que es la idea para el bosque y cómo se proyecta también en el tiempo, en todo caso. Sí, sí. Bueno, un poco como venía contando Indalesio, la idea surgió hace unos años de un trabajo de relevamiento de cada una de las sedes, de las disciplinas de cada sede, y en base a eso, a nuestras sedes que tenemos en el club, Estancia, el bosquecito, el bosque y la sede social, el reglamento nos fue arrojando diferentes déficits en cuanto a lo estructural. En base a eso, lo que hicimos fue hacer una serie de propuestas, trabajarlas con todos los actores involucrados. Aca justo vino Rubén Aprea, que es nuestro nexo entre el club y el colegio de arquitectos en el marco del concurso. Y el concurso de ideas salió justamente como resultado de este estudio de agrandar y aprovechar al máximo los espacios que hoy a veces en algunos puntos del club están ociosos. Entonces, el marco del concurso de ideas fue este, ¿no? Tratar de aprovechar y maximizar y que el estadio no solamente lo podamos utilizar 90 minutos cada 15 días, sino que sea un lugar no solamente deportivo, sino que también nos genere recursos, unos nuevos recursos al club, no solamente los recursos ordinarios, que es la cuota de socio, la televisión... Yo lo pienso enseguida también, esto que les decía de un tercer tiempo, de no pensar en terminar un partido e ir a otro lugar, sino, no sé, tomés un asado ahí. Exacto. Perdón a los veganos, pero... Sí, sí, sí. ¿No? ¿Qué pienso? Un asador. Siempre recordamos de un día, fuimos a la cancha de Temperley, creo que jugó gimnasia con Temperley, y dijimos, es la mejor parrilla que hay. Porque vos bajabas y tiene una parrilla espectacular. Dame Temperley siempre. Dame Temperley, claro. Bueno, un poco es eso, ¿no? Tratar de aprovechar, como te digo, y que el estadio empieza a funcionar un poco como una usina generadora de recursos, ¿no? Porque, como te decía, al tener el club, a veces los recursos limitados, porque calcula que tiene que contratar jugadores, mantener estructuras, mantener disciplinas, es todo un gasto permanente. Y si pensamos desde el diseño que el estadio sea un nuevo generador, digamos, con unidades de negocio que puedan autosustentar el mantenimiento del estadio, ¿no? Porque por más que soñemos en grande, tenemos que ser conscientes de que el diseño abarque también el mantenimiento como para liberar al club de ese gasto que es el mantenimiento, ya te digo, de las estructuras. Entonces, lo pensamos de ese lado y queríamos abarcar con el proyecto del concurso de ideas todas estas propuestas para que los, cuanto más ideas tengamos, más podamos abrazar, digamos, una diversidad de ideas para llegar a cabo el concurso. Dos cuestiones. Te voy a preguntar cómo se da eso procedimentalmente, lo del concurso de ideas, y lo voy a invitar a Rubén que venga acá, así lo toma la cámara. Vení, Rubén, para acá. Y ahora te... y compartimos... No, no, vos quedate ahí, vos quedate ahí que estábamos... No, sí, estábamos. Porque, viste, esto es radio televisada, entonces nos acostumbramos al híbrido y también ahora... ¿Cómo es procedimentalmente el tema del concurso? Del concurso, sí. Bueno, el organismo que nos rige acá en la región es el Distrito 1, en el cual está Rubén. Fuimos a ello para charlar justamente este tipo de contenido que tenemos nosotros y cómo plasmarlo en las bases del concurso, así que una vez que fuimos trabajando, ya hace como dos meses y medio que venimos trabajando en las bases, con nuestro reglamento interno de las necesidades, como para colocarle las bases junto con él, y bueno, y hace poquito terminamos, lo lanzamos, y de esa manera fue que articulamos un organismo tan prestigioso como el Colegio de Arquitectos y el club, así que estamos contentos, felices de que podamos llegar a este acuerdo. ¿Con quién hablo el tema, estamos hablando y pensando el nuevo estadio de gimnasia, o el estadio de gimnasia remozado, amplificado, mejorado? ¿A quién le pregunto ese número que ayer charlábamos esto de 52.000 personas? ¿Proyectado para cuándo? Porque estamos en 2024, y nosotros vivimos, por ejemplo, qué sé yo, el proceso del estadio de estudiantes lo vivimos, pero a nosotros nos tocó ir el día que se reinauguró el estadio independiente, que jugó con gimnasia, y que las cabinas estaban abajo, o no sé, a mí me toca ir a la bombonera muy seguido, y esto que les digo, el otro día nos decían, miren, las cabinas, ahora las vamos a correr, las vamos a poner en otro lugar, y así, bueno, el estadio de River, y vemos cómo van mejorando cada uno de los estadios. Indalesio, ¿podemos hablar de ese número? Sí, en realidad, en las bases figura una primera etapa de 40.000 espectadores, ampliable a 50.000. La potencialidad es 50.000, de máxima. Sí, eso es lo que está planteado en las bases, hay más detalles. Actualmente el estadio está alrededor de los 29, 30. Ayer estaba de bote a bote, como dicen los españoles, había 30.000 personas. Las condiciones que está, imaginate, con 40.000, que no hay que invertir mucho en cuanto a diseño, como para llegar a ese número, que te va a hacer que proponemos nosotros. A ver, está bueno eso que decís, y ahí vas Turco, y lo sumamos a Rubén también. Vos decís, no hay que invertir mucho, hoy gimnasia redondiemos, tiene 30.000 personas. Sí, igual quiero hacerte la diferencia, que es un poco para lo que tenía ganas, de agarrar el micrófono, básicamente. Dale. En cuanto a las capacidades y demás, son las que señalan, ahí los arquitectos van a tener más detalle en cuanto a las bases, pero lo que quiero transmitir como socio, a quienes están escuchando, es que la primera pregunta que aparece es, ¿un y cuándo? Y bueno, claro, claro, claro. ¿Cómo van a invertir en un concurso de ideas cuando en realidad, y nosotros también lo vemos? Y no es que, bueno, lo que vos decís, que la verdad que es valorable esto de, no, bueno, se piensa más allá del partido, es así. Y ahora, lo que quiero decir es que toda la gente que trabajó en plan estratégico, entre los cuales me incluyo, también sufrimos cuando pierden, nos recontra importar cuando pierden, nos cambia el ánimo. Tengo un amigo que dice, cuando vas a la gimnasia querés más a tu esposa, a tus hijos, el sol brilla más, ¿viste? Bueno, cuando pierde es lo contrario. Es decir, no es que estamos abstraídos de lo que tiene que ver con eso. Ahora, exclusivamente hablando del dinero, cuándo, cuánto, lo que incluimos en las bases del concurso, que lo digo en lenguaje más terrenal, es que sea por etapas. Porque si vos lo presupuestás completo, te ahogás, te asfixiás, decís, uy, cuánto, no nos ayudamos más. Es como un entrenamiento o como una dieta. Exactamente. No podés bajar 10 kilos de una, tenés que bajar de a uno. Está planteado para que los estudios que participen lo den en etapas por eso, para que sea realizable, ¿sí? Y a su vez con etapas planificadas. Pero bueno, eso... Está bien, está bien, está bueno. Yo te iba a preguntar justamente, esto de las bases, cuáles son los requisitos mínimos más o menos que se pide, que el estadio tenga 40.000, que tenga además... Ahora lo dejo... Por eso, a Miguel o a Rubén que nos cuenten. Quería hacerme el subtitulado, porque es la primera pregunta que nos aparece, es cuándo, cuánto, que tiene que ver con el dinero. Bueno, para eso es un método, no un tiempo, ni una cantidad de dinero. Yo sumo ahí, sumo ahí, porque también en esa charla estaba cuánto sale la general para ver la gimnasia, o cuánto costó ayer. Y lo que marco siempre, por supuesto, en un contexto bastante asiago y difícil que hoy vive la Argentina, en un contexto terrible para el deporte, para lo social, para lo político, para lo cultural. Es un momento asiago, completamente asiago. Pero en ese contexto también marco que hoy pagamos un montón de guita por un montón de cosas en el cotidiano, y que también la recomendación para esto, y para que todo en el club sea más rápido y mejor, la recomendación es que la gente se haga socia, porque queda la cuota completa del club. Esa es la recomendación que bajamos acá desde siempre. Por supuesto que la gente tiene que juntar el mango para pagar el micro, el colegio de los pibes, pero... Y hasta tiene un beneficio. Vos pagás una cuota, estrictamente de lo futbolístico, ¿eh? Sí, sí, sí. Y pagás y ves dos partidos. Sí, totalmente. Rubén, te saludamos. ¿Cómo andamos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, para... Yo estoy un poco jugando de 10 en el sentido... A ver, dale, me gusta. En el sentido de estar... No, no, aparte dijiste de 10. No, de 10. No de 5. No, no de 5. En el hecho de estar en el medio de una situación, de la relación entre el club y en este momento, el asesor del concurso, que es la persona que, el arquitecto que hizo las bases del club, que es Alejandro Casas. Todos, desde el momento que el club nos viene a buscar con la idea de hacer un concurso, nosotros ponemos en marcha el engranaje de lo que significa hacer un concurso, que el primer paso es hacer un convenio entre el club y el Colegio de Arquitectos. Como decía Miguel, acá en La Plata es el Distrito 1. Y nosotros ahí nombramos... El colegio tiene una lista de asesores y de jurados. Elegimos entre los... Se sortea entre los asesores quién va a llevar las bases adelante. Salió Alejandro Casas y con él vinimos trabajando en estos meses. El hecho del vínculo con el club, que ellos ya tenían y habían relevado por parte de cada deporte, como decía Miguel, las necesidades que tenía. Y la expectativa que tenían con... Este hecho de... Más que pensar en una... Vos estabas recién tratando de encontrar la palabra de cuál es el... Si es remozar el estadio, si es pensar en un estadio nuevo. Yo creo que acá el tema es un camino. O sea, el concurso de ideas es un camino a través de estas etapas que decía Indalesio recién. El club va a ir aumentando su capacidad, haciendo las mejoras en el estadio. Y las ideas que se van a presentar los participantes van a ir en ese tono. Teniendo en cuenta cosas importantes que hoy el estadio no tiene, que es acercarnos lo más posible al reglamento de FIFA, al reglamento de Conmebol. A tema butacas. Hoy, por ejemplo, hoy hicimos una recorrida con parte de los participantes, los que quisieron venir. Y algunos preguntaban cuál era la tribuna visitante. Entonces, justo estaba en la recorrida, estaba el intendente del club y contó que para Conmebol, el club definió una cantidad mínima, que era lo que Conmebol le pedía. Le pedía, se hizo un pulmón en la tribuna que da calle 60 y en ese lugar se puso al público visitante. Terminó el partido, al otro día lo desarmaron y a los dos días jugó por el campeonato con la tribuna toda del local. Bueno, esas son las cosas que hoy tiene el estadio, que seguramente la flexibilidad que va a tener el estadio nuevo o la propuesta nueva también corre por ese camino, porque el tiempo que juega en el campeonato local es mucho mayor al que puede jugar en un campeonato internacional. Entonces, esa flexibilidad la tienen que dar las propuestas. Así que ese es el camino que tiene el proyecto o el concurso de ideas. Por eso es un concurso de ideas, un trabajo de arquitectura parte de las ideas, después pasa en un anteproyecto y después pasa un proyecto. Entre el anteproyecto y el proyecto uno puede hablar de valor, puede hablar de tiempos, puede hablar de cosas que hoy vamos a nosotros a tomar la generalidad de decir, bueno, este es el camino que el club elige o que el socio elige, por eso también es importante que el concurso da tres premios y no da primero, segundo y tercero, sino que da tres para que el socio tenga la posibilidad entre esos tres elegir su propuesta más conveniente, digamos. Sí, está bueno esto porque yo preguntaba el tema de los tiempos y ahí también responde desde los técnicos, dice la arquitectura parte desde ideas, anteproyecto y proyecto. Bueno, todavía estamos en el tiempo de las ideas, así que todavía falta que se arme un proyecto y a partir de ahí pensar en la cuestión de tiempos y de almanaque, ¿no? Sí, una vez que ya Rubén explicó esos pasos, me gustaría comentar de nuevo la terrenal, la llana. Sí, esas etapas también, o por lo menos lo que proyectan ustedes. La idea, las ideas que van a aparecer en este concurso de ideas, que yo estoy recontracopado esperándolas, porque yo soy publicista, mi laburo tiene que ver mucho con la creatividad, entonces confío ciegamente en lo que los arquitectos van a proponer, porque aparte me explicaban que en los estudios de arquitectura hay una actividad multidisciplinaria que también entran paisajistas, diseñadores industriales, ingenieros, o sea, yo estoy entusiasmadísimo con lo que va a llegar, yo no voy a formar parte del jurado, pero quiero transmitirle al socio y a la socia común lo que está en juego. ¿Cómo llegan? ¿Hay ideas? Que te interrumpo ahí. ¿Cómo llegan las ideas? Eso te lo responde Rubén, pero quiero hacer foco en esto. Cuando Rubén repasa los pasos entre ideas, entre proyecto y proyecto, que son los que yo viví con mi casa y cualquiera que haya pasado por ese tránsito lo vivió, las ideas acá son la solución. Después vienen los pasos técnicos, profesionales, presupuestarios, etc. Pero lo que va a elegir el socio y la socia en una asamblea, como viene a aclarar Rubén, entre tres proyectos, no por sí o por no uno, sino entre tres, la asamblea, ustedes saben, que es el órgano por excelencia de gobierno del club, son la solución para dos predios, los dos predios más céntricos, digamos, de gimnasia. Rubén, y bueno, después les hago un cierre a cada uno, llevamos media hora charlando, nos apasiona también pensar en un estadio o en las dos sedes diferentes y mejoradas, después veremos si Remosado es el estadio nuevo o esto que marcabas, ¿cuántas ideas especulan ustedes que pueden llegar? ¿Tienen una idea o no? ¿O es también tirada en el aire? Mirá, el número final que tengo, que ni ellos lo saben, hasta ahora hay 30 bases adquiridas, ¿sí? Las bases no tienen no tienen valor pero uno se inscribe en el concurso. ¿Esto fue desde la semana pasada? Sí. O sea, 30 personas o grupo ¿y hasta cuándo hay tiempo para...? Hasta el primero de abril. Y eso cómo, y el que nos está escuchando, ¿cómo llega? ¿Llega un correo? ¿Se tienen que inscribir en el colegio? ¿Cómo es? No, el colegio, los medios en los cuales comunica el colegio de arquitectos, la página, y las redes sociales te dan los pasos para vos inscribirte y bajar las bases, mirarlo. Yo hoy hablaba en la mañana con Miguel y le decía muchos de los que se presentan a concurso empiezan a trabajar en el concurso y después se inscriben. Con lo cual, el tema de que haya 30 hoy no quiere decir que sean 30. Seguramente van a ser más. Entonces, bueno, la expectativa... Debe estar a full hablando en el 20. Yo también iba a preguntar... En el autocar. En el cat. Yo te iba a preguntar cuántos soy recorrido en el estadio de estos 30. Y... Yo creo que eran 15 más o menos. Bueno, bien. Aparte para aquellos que no conocen el lugar para poder conocerlo bien. No, pero cada uno llega con su idea pero también con su maqueta. Imagino que... Esto... Imagínense que esto es muy reciente. Hace una semana. Nos falta todavía la comunicación a los 10 distritos de la provincia de Buenos Aires y a los colegios del país. No es solamente acá para La Plata. No, no. Es nacional. Una cosa que vengo diciendo. Es nacional pero los equipos pueden estar conformados con gente de afuera con gimnasistas que vivan en el exterior y se asocien a un arquitecto que... Lo importante es que tenga matrícula nacional. Qué interesante. Porque aparte ustedes van abriendo algunas puertas que nosotros tenemos el título Concurso de Ideas y acá los arquitectos nos cuentan. Una cosa que Indalesio me viene exigiendo que dé el dato preciso. ¿Lo vas a ver acá en vivo? No, no. Estamos buscando, creemos que hasta este momento va a ser el primer estadio que se hace por un concurso nacional. No hay estadios que obviamente los hicieron estudios de arquitectura importantes pero medios dirigidos hacia ellos directamente. No en particular o en lo personal todavía no encontré el dato de que haya otro. lo estamos rastreando pero no es muy común. Lo común es que sea dirigido a un grupo. Contratas a un grupo. Eso es muy importante para la masa societaria también. Que son parte de la creación de este grupo. Todo el proceso de trabajo fue abierto transparente y encima ahora yo considero que va a ser de excelencia. Es decir las mesas de trabajo del plan estratégico invitó a participar después se hizo una presentación formal el 3 de junio en el 2022 en el club. Se formalizó que esta convicción directiva le daba continuidad a algo relevante porque lo transforma en una política digamos institucional y ahora se lanza el concurso de ideas que es abierto y transparente y que tiene unas características de los anotados que mantiene esa ecuanimidad. y además termina el proceso con una asamblea impresionante con los socios y socios diciéndolo a mi entender no hay mejor manera de llevar adelante la planificación y el diseño de un predio dicho como socio eso si tiene un tiempo o sea lo que preguntaba el turco hay un tiempo para que se haga la asamblea y digan bueno pongamos un número de los 50 proyectos presentados va a ser el 20 de mayo el 13 de septiembre o el 14 de octubre y la asamblea dice me gusta este o nos gustan estos tres van a ser tres los tiempos que hasta están planteados son como decía Rubén la fecha límite del 8 de abril eso es pensando en que en el marco de los festejos por el centenario del predio bosqueterno se llama que es el 26 ya quienes participemos de ese evento que vayamos a presenciarlo nomás podamos ver los tres videos ganadores y ahí nos empecemos ahora el 26 de abril el 26 de abril ahora no de ahora ahora cerquita por eso digo falta muy poco para que los socios y las socias podamos ver las tres posibilidades de diseño yo imagino que va a empezar el debate me gusta más este me gusta más el otro y demás como tiene que ser seguramente pero va a ser en el segundo semestre del año sería la asamblea para terminar de aprobar las ideas porque eso cuanto antes mejor porque también deja plantear las etapas los pasos que vienen pero en el segundo semestre sería la asamblea después de disfrutar estas ideas que van a llegar me queda la última a mí después no sé si al turco le queda una que debemos debemos las pausas pero nos enganchamos con la charla agradecerles mucho que vinieron los tres que es un lío estacionar aquí en el centro Miguel y Rubén ¿han participado de otros proyectos de estadios? porque estamos hablando de estadios y... no en lo que a mí me concierne no soy un apasionado por los estadios antes de llegar a esta conclusión cuando veníamos trabajando en el plan estratégico yo les comentaba a los chicos les mostraba imágenes de cómo podía llegar a quedar el estadio nuestro hay un estadio en Holanda Spartak que es muy tiene parte de la platea similar a la que tenemos nosotros ¿y ese laburo lo hiciste vos? no, no, no son laburos que yo vengo observando si, si te digo por eso te digo soy un apasionado digamos o sea te metiste en un grupo de arquitectos en Holanda que hicieron ese y mostraban el proceso que fueron claro claro si, si, si y bueno y le iba a comentar a los chicos poder responder internet ¿no? no, seguro seguro yo me sorprende uno cada vez tiene la mirada siempre puesta un poco en la pasión de futbolística otro en la pasión de la arquitectura y siempre no iba linkeando estadios de otro lado con el nuestro y bueno esa fue digamos la experiencia que tuvimos de plan estratégico tratar de tener toda la información como para llegar a un concurso de ideas y tener un parámetro a la hora de jugar después cuando se elijan los proyectos no, está bueno lo que menciona Miguel yo disfruté escuchar a tanto a Miguel como a otros profesionales que participaron en la mesa y está buenísimo porque lo que más allá de que hay también como le decía otros profesionales socios reconocidos del club y demás participando yo siempre le decía en la interna a Miguel que los diseños que él fue bocetando que no van a formar parte del concurso ¿no se puede presentar? no yo le decía que era un rompehielos que eso es lo que hacía lo que generaba en el resto de los socios y de las socias es decir uy es posible uy ha habido gente que terminó llorando me acuerdo que alguien que trabaja en futsal y claro cuando vuelve la materialización le mostraba algunos diseños y decía no no puedo creer viste estaba emocionado pero una vez esos diseños que no van a a veces en mi afán en mi devoción por tratar de materializar una idea y yo se lo mostraba a los chicos y me decían che dale metele la verdad que no tengo la verdad absoluta yo como para robarme el derecho a diseñar un estadio semejante con la carga emotiva que tiene uno entonces yo digo liberemos a otras cabezas abiertas de otros colegas que mejor a través de un concurso de ideas entonces eso fue un poco también el empujón como para tratar de llegar a esto Rubén me quedaba ¿has participado? si en el momento cuando era estudiante participé del estadio único del estadio único apasionante todos los lugares que uno pueda estar porque después a ver dame tu no solamente yo te voy a contar cuando fue el estadio único y se entregaron todos los trabajos en ese momento se dibujaba a mano ¿no hace tanto y se dibujaba a mano? si, si hace unos cuantos años ¿veinti pico? más también treinta treinta como es se entregaron y todos los trabajos fueron al al pasaje a la Torrocha todo el pasaje toda la planta baja llena de trabajos si y ahí cuando uno entraba estaba el primer premio que era el del Nolo Ferreira que bueno fue un concurso similar Nolo Ferreira vivía en España fanático del del fútbol y del fútbol platense porque su padre fue el Nolo Ferreira como es y él participó de allá y lo ganó de allá así que apasionante el momento todo el transcurso de haberlo de haberlo hecho de lo que significa poner una idea sobre un papel en un estadio ¿si? uno cambia la forma y pone mil espectadores malos mil espectadores menos entonces es muy muy lindo muy lindo yo le quiero agradecer mucho porque llevamos casi tres cuartos de hora charlando me parece apasionante me parece que tal vez esto nutra más a un club no 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 va en desmedro del cotidiano reitero lo que decía en el comienzo si un equipo metió un gol más un gol menos por supuesto después tiene que acompañar que la pelotita entre en la casita del arquero rival pero me parece que proyectar un club más grande es pensar en esto así que yo le quiero agradecer mucho de verdad con Mariano Crespo que nos hizo el puente y que hoy no pudo estar aquí en el estudio pero que que vayamos viendo este camino y este proceso y este recorrido que me parece que es lo más importante y tal vez de acá cuando se dé esto del 26 de abril que la semana siguiente puedan volver y en septiembre y contarlo yo te agradezco en nombre de la subcomisión completa el espacio para explicar todos los detalles por supuesto que cualquier noticia que surja se la vamos a estar compartiendo y cada vez que nos inviten vamos a estar acompañando este proyecto lo que debemos es hoy es imposible pensar redes sociales de ustedes si quieren ir contando el proceso o de la subcomisión o la comunicación de lo que tiene que ver con el club va a ser oficial nosotros somos una subcomisión que trabaje sea cual sea la comisión directiva siempre el objetivo es que sea oficial no hay unas redes sociales de la subcomisión y lo que tiene que ver con el colegio pero el colegio tiene redes sí tiene redes sociales y tiene la página del colegio del capa 1 muy bien Indalesio Demo Miguel Dueñas Rubén Aprega gracias por este rato de verdad por nutrirnos por contarnos nos enganchamos aquí con el turco enseguida cuando surgió y el turco dijo che pueden venir al estudio dale aparte la charla entre varios acá sale mejor y en abril volvemos a hablar y así nos va con tanto gracias por este rato somos emisoras integrantes de Aruna la asociación de radios de universidades nacionales estamos en todo el país y vamos aторов